¿Cómo ven? ¿A cinco el pollo? No, no va a querer Hola que tal amigos y hoy me vine con el actor principal El pollito Mejor acompáñenos a ver esta divertida broma Va a querer pollo a cinco, a cinco ¿A cinco el pollo? ¿No va a querer? ¿No va a querer? A cinco mira está barato ¿A cinco el pollo? ¿Qué pasa? ¿A cinco el pollo? ¿No va a querer? ¿No va a querer? ¿Seguro? Mira suena bien bonito para el niño ¿A cinco el pollo señor? ¿A cinco el pollo? ¿A cinco el pollo? ¿No va a querer señor? ¿Está barato? ¿No quiere? ¿A cinco el pollo señor? ¿A cinco el pollo señor? ¿Va a querer? ¿Para el niño? ¿Mira? ¿Para la niña? Mejor regálame un saludito a la cámara de la amiga con cariño Mira es una broma madre Nos vemos mucho gusto ¿A cinco el pollo? ¿A cinco el pollo? ¿En serio darmeию? Si te quiere divertir con aleguía y buen humor ¿En la mira con cariño? Para alegrarte ya llegó Te sacamos las sonrisas y lo hacemos con amor